el gran emperador de los unos y azote de Dios por tanto un año decisivo la muerte de Teodosio el surgimiento de Alarico y el nacimiento de Atila pero en ese año se fracturaba definitivamente el imperio romano nunca más volvería a unirse los hijos varones de Teodosio asumían el mando de las dos potencias Honorio en Occidente Arcadio en Oriente y de esa manera comenzaron a discurrir los caminos de estas dos entidades unidas por el idioma unidas por la forma de entender la vida pero separadas por tantas y tantas cosas los bárbaros pactaron con Oriente a cambio de cuantiosos tributos no tocaron o apenas tocaron las fronteras de Oriente con Bizancio convertida en gran capital pero que pasaba mientras tanto para la trémula Roma para la ciudad eterna de las siete colinas allí los acontecimientos se desataban a ritmo vertiginoso Honorio era un incapaz un hombre de estupenda formación cultural pero que despreciaba, subestimaba el poder de los bárbaros del Rin el poder de los godos y los godos creedme que eran los más poderosos del momento a principios del siglo V después de Cristo las tropas del joven rey Alarico asolaban el norte de la península italiana continuas incursiones repliegues, avances batallas sangrientas pero en esos primeros años en esa primera década Roma parecía permanecer ajena a lo que estaba a punto de venirsele encima mientras tanto Galaplacivia seguía refinándose seguía educándose y ya tenía algún pretendiente que otro por ejemplo el gran magister Militum Constancio Constancio era el hombre predilecto de Honorio su sabio asesor el que le daba cualquier tipo de noticia que se producía que acontecía en el imperio romano de Occidente y Constancio anhelaba el amor de Galaplacivia aunque ésta permanecía indolente ante las peticiones constantes de Constancio en fin que Gala no quería saber nada de aquel hombre un tanto rudo un tanto osco nos encontramos en agosto de 410 las hordas visigodas en número de 200.000 incursionan en la península italiana desde el norte un mensaje se propaga sangre y fuego Alarico quiere pactar quiere negociar el pago de algunos tributos con Honorio no en vano Honorio había prometido muchísimo oro Alarico en caso de ayudarle en algún conflicto que se estaba preparando pero Honorio desatendió el pago de estos tributos de este oro y lo que hubiese sido simplemente una facturación normal y corriente de la época pueblo que trabaja para Roma pueblo y tropa auxiliar que recibe beneficios pues Honorio despreció Alarico y eso se convirtió en la perdición de Roma en agosto de 410 las tropas visigodas entran casi sin oposición en la capital del imperio romano de occidente seis días con sus noches desolación devastación rapiña eso sí Alarico ya por entonces convertido a la religión arriana una religión herética del cristianismo ordena no vapulear no saquear los templos cristianos de la ciudad aunque eso no quita para que las tropas de Alarico se llevaran pues grandes grandes botines como por ejemplo dicen la mismísima mesa del rey Salomón o el menorat el candelabro de Gala Placibia convertida en rehén rehén de los visigodos tenía tan solo 20 años la flor de su belleza llamaba poderosamente la atención dicen que era la mujer más bella del imperio Alarico capturó a la princesa con la pretensión de negociar de negociar una salida de la península italiana de negociar comida alimentos o más riquezas para su pueblo era desde luego un rehén muy apetecible e intercambiable por cualquier cosa que se pidiera y así el pueblo visigodo una enorme columna una enorme hilera de 200.000 personas porque los godos viajaban con las tribus con las familias mujeres niños ancianos los godos se desplazaban era un pueblo nómada buscando ansiando un lugar un territorio al que llamar patria los 200.000 godos salen de Roma y en un suntuoso carruaje viajaba Gala Placibia custodiada por la guardia personal de Alarico y en esa guardia personal se encontraba el príncipe Ataulfo pariente cercano de Alarico y que pronto se fijó en la belleza de Gala y quien no todos todos soñaban con poseer a Gala Placibia pero nadie osaba ponerla una mano encima era botín de guerra era elegida era custodiada por el mismísimo Alarico primero y nadie quería contravenir las órdenes de su jefe por desgracia en aquel otoño ya estamos en otoño de 410 el enorme el inmenso rey Alarico contrajo unas fiebres posiblemente la malaria y murió cuando tenía tan solo 40 años y murió sin conseguir sin consumar su gran sueño el de ser emperador de Roma el primer bárbaro emperador de Roma los visigodos quisieron enterrar a su jefe como merecía con todos los honores posibles los esclavos trabajaron a buen ritmo para desviar el cauce del río Busento una obra faraónica de dimensiones bíblicas el cauce del río fue desviado y Alarico reposó finalmente su último sueño en el lecho fluvial una vez depositado el ataúd en ese lecho fluvial acaso con los tesoros enormes que los visigodos habían capturado en Roma los generales godos ordenaron romper la presa y el río Busento volvió a ocupar su cauce natural los esclavos que habían trabajado en aquella magna obra fueron sacrificados los militares godos elevaron sus cánticos de gloria a los cielos y el pueblo eligió por aclamación a Taulfo a Taulfo el nuevo heredero el segundo rey de los visigodos el encargado de buscar tierra de promisión para su pueblo para sus tribus y se encontraban en el sur de la península italiana había que salir de allí había que escapar los romanos estaban reorganizando estaban preparando nuevas legiones nuevos cuerpos de ejército para luchar contra los bárbaros invasores a Taulfo acaso utilizando como escudo a esa rehén tan preciosa Gala Placibia consiguió pactar con los romanos consiguió pactar con el díscolo Honorio y sacó a su pueblo de Italia la promesa ser feudatarios de Roma en las Galias en el sureste de las Galias la perla del imperio romano de Occidente los visigodos por fin tenían una tierra a la que llamar patria comenzaba a gestarse el gozoso reino de Tolosa porque en Toulouse establecieron nos encontramos en el año 414 después de Cristo y hay algo más que evidente que comentan todos los magnates godos a Taulfo se ha enamorado de Gala Placibia y esta parece corresponderle en esos 4 años efectivamente se había gestado se había edificado una enorme historia de amor a Taulfo era bien parecido era todo un príncipe germano bien musculado de excelente aspecto físico y en edad apropiada para amar a Gala Placibia y Gala con 24 años pues os puede figurar en todo su esplendor contraviniendo la mismísima Roma contraviniendo al mismísimo emperador Honorio se ordenó la boda y se eligió la villa de un galo romano llamado Ingenio el anfitrión supo estar a la altura de las circunstancias y dicen las crónicas que aquel festejo fue inigualable un festejo cristiano pero con innegables tintes paganos la villa de Ingenio fue decorada para la ocasión se sirvieron bebidas comidas los mejores y los más refinados menús gastronómicos surtieron los estómagos y el espíritu de cientos cientos miles de invitados porque todo el pueblo godo brindó por aquella unión era motivo para la esperanza la fusión de dos pueblos de dos conceptos antagonistas hasta entonces pero que ahora gracias a la boda de Ataulfo con Gala Placibia podía dar muy buenos resultados ¿acaso se podría ya por fin vivir en paz? ¿acaso los godos no tendrían que guerrear más contra Roma? pues ni mucho menos Constancio el magister militum de Honorio empezó a medrar se mostraba celoso envidioso de la suerte de Ataulfo y animó al emperador a proclamar la guerra contra los visigodos Honorio accedió la boda de su hermana Gala Placibia había sido una infamia un ultraje para el pueblo romano con presteza se organizaron los ejércitos de Roma se recurrió a la alianza con las tribus bárbaras del Rhin una inmensa mole guerrera encaminó sus pasos hacia el sur de las Galias y la guerra estalló con total virulencia batallas sangrientas miles de muertos los godos apenas podían resistir el empuje furioso de los romanos Constancio estaba determinado a recuperar a Gala Placibia y matar con sus propias manos a Taulfo al rey a Taulfo fue una campaña relámpago en la que los visigodos no tuvieron otro remedio sino retroceder tuvieron que replegarse hacia el sur y en el sur se encontraba la fértil Hispania en el invierno de 414 415 el pueblo godo al completo los visigodos al completo pasaban atravesaban los Pirineos para llegar a Hispania venían huyendo de los romanos y su primer asentamiento su primera capital fue Barcino la actual Barcelona por entonces en posesión de los vándalos ya sabéis que en otoño de 409 vándalos suevos y alanos habían irrumpido con estrépito en Hispania otra de las perlas del imperio y nadie había podido contenerles porque por entonces ya no quedaban legiones acantonadas en este territorio los vándalos operaban en la actual Cataluña y los visigodos muy acostumbrados al combate muy acostumbrados a la estrategia militar consiguieron expulsar de Barcino a los vándalos y poseyeron aquella hermosa ciudad sería ya un momento feliz por lo menos unos meses para Taulfo y Gala Placibia por entonces embarazada de su primogénito aquel niño nació nació para el bolozo para alegría de sus padres una nueva oportunidad y por si fuera poco al niño le pusieron por nombre Teodosio recordando al padre de Gala Placibia era como una petición de paz una petición de vamos a entendernos una petición de diplomacia hacia Roma pero Honorio no quiso saber nada de su sobrino y menos ya de su hermana rebelde entre los visigodos también existían las conjuras de hecho de todo el listado de los reyes godos más de la mitad no murieron en la cama hermoso ritual para enterrar al niño dicen que fue depositado en un ataúd de plata y que de esa guisa fue a la catedral de Barcino a la catedral de Barcelona y que allí fue sepultado in eternum Ataulfo apenado por la desaparición de su primogénito meditaba en esas cuadras reales contemplaba a sus caballos y en medio de la penumbra surgió Dubius Dubius desenvainó su espada y asestó un golpe mortal por la espalda al rey Ataulfo Galaplacibia conoció la noticia y corrió rauda a las cuadras reales allí encontró moribundo al rey Ataulfo dicen que se abrazaron en un tremendo momento de agonía ella era consciente de la suerte que podía correr pero sobre todo lo que inundaba de pena su corazón era la desaparición del hombre al que más amó el rey Ataulfo Ataulfo llegó a susurrar que el heredero su heredero debía ser su hermano Valia el valiente Valia un príncipe que había demostrado un ardor combativo sin igual en la campaña contra Roma pero Sigerico llegó a tiempo para autoproclamarse rey de los visigodos Ataulfo falleció y Sigerico llegó al trono comenzó una semana una semana trágica para el pueblo visigodo Sigerico Sigerico sometió a toda suerte de vejaciones a toda clase de humillaciones a la reina Galaplacibia la dio el tratamiento de esclava la torturó la hizo caminar descalza en compañía de otras esclavas durante 24 kilómetros mientras él con sus gregarios con su guardia personal pues vigilaba de cerca la comitiva a lomos de sus caballos Galaplacibia soportó todo esto con absoluto estoicismo pero aquello duró tan solo siete días una semana Valia como digo valiente supo reunir a cuantos efectivos pudo y a cuantos apoyos dentro de la nobleza supo para derrocar a Sigerico y asesinarlo Valia asumió el poder de los visigodos en tan solo una semana tres reyes tuvieron los visigodos y Valia siendo muy respetuoso con la que había sido su cuñada su reina Galaplacibia enseguida envió mensajeros a Roma para provocar el intercambio el polo visigodo andaba hambriento era un problema endémico el de las hambrunas visigodas y consiguió hablar con Honorio para canjear a Galaplacibia devolverla a su mundo a su mundo romano a cambio de 600.000 modios de trigo los romanos accedieron Constancio por fin pudo hacerse no con el corazón pero si con el cuerpo de Galaplacibia y aquí comienza la etapa romana la segunda etapa romana de Galaplacibia Valia quedó encargado aliado de Roma para intentar someter a los suevos a los vándalos y a los alanos intentar ser tropa auxiliar de Roma para reconquistar la península ibérica y mientras tanto Galaplacibia tuvo que acceder a un matrimonio forzoso con el general con el magister militum Constancio Honorio la despreciaba por lo que había hecho pero no dejaba de ser una princesa de Roma no dejaba de ser hija del gran Teodosio por tanto consintió el matrimonio con Constancio y de esta unión surgiría un nuevo emperador Valentiniano III Honorio falleció Constancio Constancio y Galaplacibia quedó sola al cuidado a la tutela de su hijo Valentiniano y mientras que Valentiniano conseguía la mayoría de edad Galaplacibia regentó los designios del imperio romano de occidente y dicen que fue la más hábil la más inteligente la más educada la más refinada que los romanos fueron felices en aquel periodo y finalmente Galaplacibia consiguió el sueño de ver a su hijo en el trono de Roma en el trono de occidente por tanto hija de emperador hermana de emperadores a les suyos y por supuesto no vio como desaparecía todo un concepto de vida toda una forma de entender la existencia no vio como en 476 desaparecía la mismísima Roma Galaplacibia gran ejemplo de princesa romana y por lo menos durante unos meses existió la posibilidad de que dos mundos tan distintos como el de los visigodos y el de los romanos pudieran caminar en paz juntos por fin juntos y el de losinos y el de los romanos